Hey, hola que tal, tabla de Joran Alexander de AlexCGDesign Te muestro este nuevo y grandioso proyecto que vamos a hacer Es una tabla de precios, la que la verdad se ve muy pero muy genial como puedes ver Y sobre todo es adaptable a dispositivos móviles con la tecnología Responsive Design Todo esto lo haremos con Flexbox, por supuesto subiré el archivo a GitHub para que lo puedas descargar Te invito que te suscribas a mi canal para más videos así, me podrás apoyar mucho con un like Y espero tus comentarios aquí abajo Bueno, empecemos No tenemos nada en tabla de precios y antes de empezar te quiero mencionar donde conseguir los iconos que estamos usando en el video Es una página que se llama Flaticon, es una gran, gran pero gran página donde puedes encontrar SVG, PNG, elementos en PCD Todo esto para complementar su trabajo como web developer En este caso voy a usar tres, que sería esta, me voy directamente para no alargar más el video Sería esta y esta Como ve las tres y te dejo el link en la descripción del video para que puedas ir a descargarlos Ok, una vez seleccionando las tres, te vas aquí a parte lateral, en la derecha, seleccionas y le das en Download Collection Y en este caso elijo PNG y mi tamaño de 64 píxeles Ya después selecciona los demás, yo ya lo tengo descargado así que vale la redunda hacerlo dos veces Voy a cerrar, espero puedas descargarlo, te dejo el link en la descripción del video Ok, en este caso me dejo un archivo comprimido Pongo en extraer aquí Esto tiene licencia, tiene licencia así que mucho ojo, menciónalos si usas gratuitamente sus servicios Así como yo lo acabo de mencionar Y si no puedes contratar el plan premium que también te beneficia mucho Ok, en PNG aquí tengo los seis elementos Bueno aquí les había descargado otros más pero no me gustaron así que los voy a borrar Y nos quedan los tres elementos que vimos que usamos En esta tabla Ok, son seis elementos En este caso la tabla de precios ya la tenía Voy a cerrarla En este caso voy a dejarlo de licencia El PNG Bueno voy a ponerle a todos un nombre Un nombre más Voy a darle el nombre de uno No, este tiene que ser el nombre de uno para que quede igual al video Este es el nombre de dos Y este es el nombre de tres Para tenerlo renombrados y empezar a hacer magia Magia pura con HTML y CSS Y sobre todo como más nos gusta en el canal Hacelo responsive comp flexbox Flexbox Tenemos un curso de flexbox en el canal Y vamos a empezar Tenemos el body Voy a cerrar esta barra lateral para que se pueda ver Estoy usando este live server para solo guardar Y que actualice solo sin recargar la página Ok, vamos a poner un contenedor Dentro de este contenedor Voy a usar emet para acelerar más el proceso Voy a poner paréntesis Voy a crear una tabla Un contenedor que se llame tabla Dentro de este contenedor Quiero Que Tenga un H2 Y dentro de este H2 Dentro No Quiero que ese H2 tenga un hermano Que tenga un IMG Que tenga el SRC De Un OPNG Esto te lo voy a enseñar próximamente en un tutorial Vas a ver lo que hace Esto es para facilitar mucho el tiempo Un H3 Que tenga Adentro Bueno, un H3 Más Un elemento P Más Un elemento A Por Esto por 3 Y como puedes ver Me hace esto Bastante fácil Usando emet Que viene integrado por Visual Studio Code ¿Qué vamos a hacer? Aunque creo Bueno, vamos a poner aquí un plan Básico Un H3 En este caso este H3 Va a tener el precio de 100 Una etiqueta que se va a llamar Sub Y el signo de Pesos O dólares Guardamos y actualizamos Y como ves Hace esto En estilo CSS Solamente los he Formateado Y he puesto este background Que puedes copiarlo Es un poco blanco Y gris Sub Es lo que hace Es subir el elemento Así Para que sea más vistoso La etiqueta Sub El párrafo Paga ahora Y recibe Bueno, ¿sabes qué? Voy a ocupar esto Voy a copiarlo Para no No tener que Escribirlo todo yo Otra vez Paga ahora Y recibe Un 30% En tu costo Entonces es lo mismo Un H3 Aquí lo voy a poner Los H3 Para ya tener que rellenarlo Ah, ¿qué hice? Ok V Ok Y ¿Qué más tenemos aquí? En el H3 Ah, no, no, no Un gran error Es en el elemento P Aquí lo vamos a poner Ahora Y Aquí Y en suscríbete No, no lo pudimos Suscríbete Es para ahora Lo de suscríbete Te invito a que te suscribas Al canal Y ya Perfecto En H2 Que tiene Es el Standard Y Premium Standard Y aquí Premium Premium La imagen En este caso Que sea el 2 En este caso Que sea el 3 Y ¿Por qué no nos linka la imagen? Porque está dentro de un archivo PNG En una carpeta PNG Entonces Lo que debemos de hacer Es enlazar la ruta PNG Diagonal Y ahora sí Nos aparece Ya está bastante Tomando mucha forma Y creo que nada más Tengo que Pegar esto aquí Para los precios Y Los precios serán de También voy a copiar esto Para hacerlo más rápido Serán de 200 Y el otro será De 300 Como ves Ya terminamos el HTML La verdad es que Muy pero muy fácil Lo hemos terminado Haciendo solamente esto Ya estamos A ver Está todo bien Para ahora 100 Básico Y estamos listos Para tirar código Y espero te suscribas Porque viene lo mejor Ok Vamos a empezar Ya formateamos el body Vamos a Mover nuestro contenedor Y como puedes ver El contenedor Está los elementos De la tabla Vamos a moverlo Queremos que tenga un width Del 90% Y un max width De 900 píxeles Para que Tenga un espacio repartido Entre la página Ok Margin auto Margin auto Para que se entre La tabla Queremos que tenga Un height De 100 vh O bien 100 viewport height Es decir Que ocupe el 100% Del alto De la pantalla Que tenemos Puede ser del móvil Computadora O de lo que sea Un display Flex Así es Flexbox Nos encanta Justified content Lo vamos a alinear En un elemento vertical Queremos que esté centrado Horizontalmente Perdón No vertical Horizontalmente Y ahora si Verticalmente Unline items Center Guardamos Actualizamos Y como puedes ver Pasa esto Lo hemos centrado Verticalmente Y horizontal Horizontalmente Y verticalmente Ahora Que más prosigue Vamos a Poner la propiedad FlexGrab Y es en el caso De que Los elementos Se vean muy apretados Que se baje uno Abajo del otro Valga la redundancia Y ya Con eso Tenemos Como puedes Guardamos Actualizamos Y se ve Bastante bien Y es como te decía No se quieren ver Tan apretados Con FlexGrab Se aprietan Pero sin FlexGrab Ocupan Ya Todo Y como no cabe aquí Se baja Una Bastante Genial propiedad De Flexbox Tenemos un curso De Flexbox Vamos a editar El elemento Tabla Que es el padre De los elementos Que vienen dentro De las tablas Individuales Queremos que tengas Un width Del 33% Para que se Policione En la misma línea Como puedes ver Y vamos a proseguir Que tengas un height En este caso No me pongo muy exigente De 550 píxeles Y se ve mejor 150 píxeles Queremos que tengas Un margin auto Para centrarlo Queremos que tengas Un border De un píxel Sólido Y que El color sea 34 37 59 Ok Un border radius De 4 píxeles Para que redonde la caja Como puedes ver Y no se va tan cuadrada Como puedes ver Comentamos el border radius Y las cajas se ven muy cuadradas Pero con el De 4 píxeles Se va a ver un poco más De este Sonda Y vamos a agregar Una propiedad Que me encanta Box shadow 0 píxeles 0 píxeles 4 píxeles 0 píxeles Y la misma propiedad De este Copiamos Pegamos Como puedes ver Se ve la sombra Bastante genial Le va a dar un efecto Muy vistoso Un padding De 60 píxeles Para que tenga más Relleno interno Y está tomando mayor forma Un text aligned center Y vas a ver Como esto está tomando Mayor pero mayor forma Ya se ve genial Ya se ve muy parecido Como puedes ver Es muy fácil Y todo esto con flexbox Un flexgrow De 1 Bueno te voy a enseñar Como puedes ver Autoramente hay separaciones Entonces lo que hacemos Con flexgrow 1 Incluso podemos quitar El width El 33% Pasa esto Lo llena todo El flexgrow 1 Dice que Llenes Todo El espacio que tienes De hecho lo vemos En el curso de flexbox Y al poner el width De 33% Dice que tienes que Llenarlo todo Pero sin que haya espacios En este caso El 1% que resta Con flexgrow 1 Lo llena automáticamente Y esto es bastante genial Bastante Bastante Genial Y queremos Un color En este caso Un color Que sea 34 37 37 59 Guardamos Columnas No Un color Guardamos Actualizamos Y como puedes ver Se ve genial Se ve bastante genial Está quedando Muy pero muy espectacular Ok Me marco un error aquí Ah ya se por que Me marcar el error Porque puse la S Como puedes ver Estamos avanzando Muy pero muy rápido Y ya casi Tenemos la tabla terminada Vamos a decirle Que el H2 Que está dentro de la tabla Que tenga un display Block Con un font size De 30 píxeles Me parece que por si Los H2 Ya tienen un display Block Y un margin Bottom De 35 píxeles Como puedes ver Lo espaciado Así que si comentamos No cambiaría Porque tienen un display Block Los H1 Por defecto H2 Los elementos H Por defecto Ok Y que la tabla La imagen Queremos que esta Tenga un width De 64 píxeles Como habíamos descreado Las imágenes De Flaticon Margin button De 35 píxeles Para que es mayor espaciado Y ya está Como puedes ver Está quedando Ya lo veo Muy pero muy similar La magia ya está Quedando Margin bottom Y que más queremos Nada más de esto Y ahora si Queremos un punto tabla Que dentro del H3 Tengas un font size De 30 píxeles Y un margin bottom De 20 píxeles Ok Y un punto tabla Que el elemento P que esté dentro De ella Queremos Que tenga Un display block Y un margin bottom De 20 píxeles Guardamos Actualizamos Y está quedando Bastante Bastante similar De hecho Es similar Muy similar Idéntica Falta el pagar ahora Ok Pues vamos a ver Lo de pagar ahora Que la verdad También es bastante fácil Vamos a crear El punto botón Punto botón Display Inline block Un width De 150 píxeles Un padding De 12 píxeles Un background Que va a ser amarillo AF No A5F 059 Puedes ver Aquí está Un text decoration No Un color 34 34 37 No 34 37 59 34 37 59 El color Un border Radius Border radius De 100 píxeles Para que le dé un redondeado Un text align center Para que se centre En el botón Que estamos haciendo Un font size De 14 píxeles Y un font weight De 600 Un margin Auto Para que los entre Y ya Guardamos Y actualizamos Y no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Fácil Porque se nos olvidó Darle la clase Botón Al elemento Class Botón Guardamos Y actualizamos Y como puedes ver Ya está Es igual Es lo mismo Como puedes ver Pero ¿Qué falta? Bueno aquí tiene un scroll Y aquí no tiene un scroll ¿Qué es lo que falta? Muy fácil Muy fácil El Tabla.hover .tabla Bueno Tabla.hover Y vamos a cambiarle La estructura Para que quede Como nosotros queremos Ok Cuando pasemos el mouse Por cualquier tabla Que tenga la clase Tabla Para la redundancia Queremos que nuestro Background Cambie a 34 37 59 Que el color Sea F1 F1 F2 Ok Queremos que Haya un transition Un transition De 0.2 Segundos Que sea de All Para todos Tenemos un Transform Scale Del 1.1 Y un Cursor Pointer Y así nada más Así de sencillo Como puedes ver Este es el Otro ejemplo Lo podemos ver por el scroll Y este es nuestro ejemplo La verdad es que se ve bastante genial El transition De 0.1 Segundo Mejor Para que se vea un poco más Un scale De 1.1 Y un cursor Pointer Ok Como puedes ver Se ve bastante genial También este Pero por algún Alguna Cosa No nos da El transition Transition Y Por ejemplo Un segundo Para todos Veamos si Funciona el transition Perfecto Como puedes ver Le puedes dar la velocidad Que tú quieras Actualmente No me gusta 1.5 Segundos Dejarle en 5 segundos Para que puedas ver Ya nos da este efecto Que la verdad se ve Genial Como puedes ver Este es el Otro Y este Es con el efecto Ok Pero no es responsive Entonces vamos a hacerlo Super rápido Ok Vamos a crear un media query Que vamos a decirle Arroba media Screen And Max Width De 700 píxeles Queremos que la tabla A los 700 píxeles Queremos que la tabla Tenga un width Del 45% Y que El h2 Que hay dentro De esa tabla Queremos que tenga Un margin top De 40 píxeles Y por qué Width De 45% Recuerdas que te dije La propiedad FlexGrab Que cuando No cabían Se pasaba Uno bajo Del otro O cuando no No soportaban El mismo tamaño Entonces el 45% Va a ser 90% Y un tercer elemento Ya no va a entrar En la línea horizontal Por ende va a haber Se va a posicionar Abajo Te lo voy a mostrar Vamos a 900 Como puedes ver Están en la misma línea Llegamos a 700 No pasa ¿Por qué no pasa? Guardamos Y actualizamos No pasa ¿Por qué? Está todo Ah Ya sé Guardamos El end Debe estar separado Como puedes ver Aquí está Está bien así Y de repente Pasa esto La verdad es que Se ve muy genial Pero Vamos a ponerle En puto tabla Justified content Space Bitcoin Si hay un espacio Entre ellos No No nos lo marca Ya por el margin auto O por el flex grow Posiblemente por el flex grow Pero así podemos dejarle A mi me gusta así No tengo ningún inconveniente Deja navegar Y se ve muy pero muy genial Como puedes ver Quit de 31% Y Podemos Ponerle El flex grow Iniciado No me parece Que me he equivocado Si claro Me equivoqué yo Fue un error Si fue un error Es a los 1000 píxeles Es a los 1000 píxeles Es un error esto Y por qué razón se me hizo muy raro Me acordé que era los 1000 píxeles Un width del 45% Un max width Non Es decir que ya no tengo un max width Un flex direction En este caso Lo queremos en columnas O yo lo voy a dejar así La verdad es que No me importa que cambie In Margin bottom De 40 píxeles Para que no se quede pegado Un elemento Abajo del otro Y como puedes ver Vamos a probarlo Y vamos a quedar atorado Y estamos en los 1000 píxeles Llegamos a los A los 996 Es decir cuando se cumple El query El media query Y como puedes ver Se paran entre ellos Dándole un 45% Y esta propiedad Que se ve Genial Genial Muy genial Pero bueno Ok Vamos a copiar este media query Entonces fue un error mío De 700 píxeles La tabla queremos Que siga teniendo el width Y ahora queremos Cambiarle el padding Que estaba en 40 Y ahora lo queremos En 30 píxeles Y al A la tabla Al H2 Que está dentro de la tabla Queremos un margin top De 40 píxeles Perfecto Y Girando los 700 píxeles Como puedes ver Vamos a pasar un poco Los 700 Y cambia No muy notorio Pero cambia El padding Lo hacemos Para que no se apriete demasiado Y ocurran cambios Ok Y ahora vamos a manipular La última propiedad Que es En 550 píxeles Esto aquí lo tengo ya apuntado Para saber en que media query Y no tener que estar Revisando Para verlo Ok Un width Del 85% Para eso ponemos El flexdoorapp Perdón Era para eso Que si no cabe Se ponga uno abajo del otro Y como en 85% Ya no puede haber Otro elemento tabla Por ende Se van a hacer En Una columna Todo De una fila Perdón Y un padding De 20 píxeles Vamos a incrementar Lo que lo teníamos En 30 Y aquí en 20 Como puedes ver Llegamos a los 550 Y se debe poner Uno abajo del otro Como puedes Y le damos Un width Del 85% Para acabar Que más Elemento Y esto se ve Genial Muy pero muy genial Como puedes ver Ya está Responsiva Espero lo hayas entendido Al final Me confundí un poco Pero está genial Como quedó esto La verdad es que es muy fácil Como puedes ver Es bastante sencillo Tenemos cursos En los que los explicamos Detalladamente Te invito a checarlos A darme like Y a suscribirte Te recuerdo que este archivo Te lo dejo Completamente Gratuito En github Para que lo descargues Y lo ocupes En tus proyectos personales Te ha hablado Joran Alexander De Alexegedesign Y espero vernos pronto Aquí en este canal Y que te suscribas Hasta luego